Dijeron un día así, tú eres diferente Y a partir de hoy tú tienes que sofrer Popularmente todo el mundo pensaba que en España no hubo esclavo Yo solamente para la tesis sobre la granada del siglo XVI Encontré 2.500 documentos de compraventa de esclavos Cuando empecé a componer iba buscando ese misterio De eso que dicen que hay unos sonidos negros dentro de la música andamos Siendo Sevilla la dueña del universo explorado Por Sevilla entran del orden de 90.000 africanos, esclavos Un 10% reembarca para América, pero ¿y los 80.000 restantes? Los únicos países europeos donde hubo una población negra Más importante fueron España y Portugal De lo que tenemos noticias de la importancia que tienen en los bailes En la construcción de la fiesta callejera Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura andaluza Y en gran medida esas cosas no son materiales, sino son expresivas El pueblo también tenía esclavos Tenían esclavos los mercaderes, tenían esclavos los sacerdotes Todo el mundo tenía esclavos En el Caribe afrandaluz se experimentaron muchas cosas Y allí en Veracruz hay mucha relación con lo que llaman el fandango indiano Y lo negro sin embargo se ha extirpado del arte flamenco El negro es el otro, el negro es el esclavo Se produjo una negación sistemática de cualquier vinculación de España con el mundo negro En una ciudad como Sevilla apenas existe una memoria De lo que ha sido la presencia africana, la presencia negra en esta ciudad En la ciudad de México